chicos si quieren ver cómo hacer estos colores rojos intensos en bottle cream chantilly y además fondant por favor quédense para que vean el paso a paso de cómo lo hicimos y muchos tips que les voy a compartir aquí en el canal recuerden que los lunes tenemos vídeo y también los jueves así que por aquí los veo y por favor suscríbanse al canal porque tenemos vídeos cada semana vamos a empezar pues ahora sí vamos con nuestra primera parte de cómo dar el color en bottle cream bottle cream puede ser a base de manteca o a base de mantequilla y acuérdate que tengo en el canal diferentes betunes que puedes ver entonces está súper sencillo tengo mi bottle cream aquí aproximadamente una taza y de aquí de mi cajita navideña que está hermosa Elena vamos a sacar el rojo navidad que acuérdense que viene la colorimetría siempre en la parte de atrás de la cajita de merte vamos a tomar un poco de nuestro betún así poquito agregamos una cucharadita de colorante rojo navidad que se fijan que está espeso vamos a dar color esta combinación me la voy a llevar al microondas como 20 segundos 15 hasta que logre derretirse o sea que tú notes que el color se vea bien intenso y derretido vamos al micro y una vez que ya esté derretido vamos a integrarlo a nuestro betún aquí está haciendo mucho frío ahorita chicos y le puse un poquito de agua caliente a nuestro betún de mantequilla acuérdense que ese es un súper tip para suavizar tus betunes y ya derretido ahora sí lo integramos a nuestro betún combinamos y vean qué fácil lo tenemos un color rojo navidad o rojo intenso porque de hecho pues es súper bonito el rojo veanlo por ejemplo aquí contra mi filipina y pues ya estamos listos con el bócrime este tip te sirve también para cualquier color y en caso de que el microondas no lo tengo ni cómo lo hago lo puedes poner a baño maría también y queda también súper bien baño maría es que pongas también la partecita de tu betún este sobre lo que viene siendo una ollita con agua caliente para que ese vapor ayude a que se derrita en caso no tener microondas sale y de último si no tengo micro baño maría pues puede poner agua caliente pero yo sí recomiendo más que esté caliente el betún porque ayuda a que esté más intenso así que ya está listo nuestro rojo y eso te sirve para cualquier color intenso en bócrime ahora sí chicos vamos a la parte de colorear nuestro fondant entonces un tema muy importante es que si ya sabes que todo tu pastel va a ser en rojo o negro yo te recomiendo que desde que estés elaborando tu fondant pues le agregues colorante a la mezcla de la glucosa o la mezcla que lleves con glicerina o miel caro porque la verdad es que te va a facilitar mucho la vida que por cierto también tenemos una receta de cómo hacer fondant pero bueno suponte que tú compraste en la tienda el fondant blanco le quieres dar color rojo como lo vamos a hacer vamos a hacerlo con glucosa y para esto vas a meter tu mano al agüita de preferencia que sea pues agua agua pues bien filtrada verdad y vas a tomar un poco de tu glucosa aproximadamente como una cucharada y ya que tengo la glucosa ahora si voy a utilizar de mi cajita de colorantes si de mi rebanada de pastel de tres leches lo que viene siendo el color rojo fresa entonces ésta viene como una gama de colores más vivos este es un color más clarito que lo que es el rojo navidad o súper rojo pero me gusta también para usar de san valentín es como otra gama así que aquí vamos a poner igual una cucharadita una cucharadita si fuera medio kilo pero como estamos hablando de un cuarto de kilo sería media cucharadita y ahora si no lo llevamos al microondas hasta que esté bien suavizado así como unos 15 segundos lo sacamos del microondas ojo porque si está muy caliente te puedes quemar nada más lo saco para mezclar entonces con 10 segunditos en el micro 8 tiene perfecto y vamos a mezclar aquí nuestro color ahora sí vamos a preparar nuestra área y yo muy importante que si pongo bastante manteca cuando se tratan de colores intensos que voy a dar color y otro tip es que ponte manteca en las manos como si te fueras a poner crema porque miren cualquier colorcito rojo que se te toque y ya te ensucias entonces yo me pongo como si fuera crema para las manos literalmente así completo que se sienta que se sienta bien hidratada la mano sirve que se hidratan un ratito ya que está esto aquí yo prefiero hacerlo la verdad con las manos porque con el guante a mí siempre como que se me atora todo el guantecito y aquí este es el rojo fresa cual sí como que es una tonalidad entre un rojo rosadito como que magenta con con rojo y ahora sí vamos a empezar a mezclar la glucosa ya le ha de sentir pues más fría o sea que no te vayas a quemar tú te vas a ensuciar pero ahora es que la manteca ayuda más si sienten que ya les falta manteca en las manos se vuelven a poner manteca no lo duden ahí retiran todo lo que puedan de la mesa porque pues es producto que vamos a usar y ahora sí les digo yo sí recojo así lo más que pueda de la mesa porque pues me gusta desperdicio así que más bien cero el desperdicio y ya queda aquí nuestro rojo fresa que les digo que es como un rosadito que a mí me encanta si quisieras igual hacerlo más intenso acuérdate que está el súper rojo rojo o rojo navidad que son los colores que te dan el rojo intenso pero a mí este me va a encantar para decorar unos cupcakes de san valentín el tip sería el mismo la glucosa le pones el colorante y lo calientas unos 10 8 segundos en el micro y una vez que está caliente lo combinas esperas a que baje la temperatura o sea no caliente porque si no te vas a quemar las manos ojo con eso y lo agregas a tu fondant ponte manteca en tus manos amasas y listo así que pues ya está nuestro fondant y vamos a emprayarlo para que no se seque y llegó el momento de lavarnos las manos esto yo lo hago con jabón en polvo y ahora sí para que se nos quite todo lo del color y ya no andemos así con las manos que parezca que asesinamos a ti y así quedaron mis manos limpias e hidratadas ya estamos y bueno pues ahora sigamos con la chantilly que ya sé que es un dolor de cabeza para muchos pasteleros de que como doy en color rojo Dani y bueno aquí te voy a explicar también recuerda que tenemos un vídeo anterior de cómo hacerle para que no te amarga y todo entonces tienes que ir a ver este vídeo porque te hace muchísimo pero de esta manera siento que también te va a funcionar bastante miren primero ya tengo aquí mi taza en líquido de crema chantilly acuérdense que siempre hay que agitarla y lo segundo es que hay que quitarle el color blanco entonces para quitar el color blanco lo que voy a hacer es agregarle un color amarillo y para esto voy a utilizar mi caja de confeti que me encanta esta cajita está bien linda vamos a poner el primero amarillo ya casi me ando acabando el color pero pues no importa aquí vamos a ponerle un poco vamos a poner a batirlo y de la misma cajita voy a tomar lo que es el naranja y el rojo entonces este voy a ponerle en este punto que se fija en la crema todavía está suavecita pero ya me dio mi color amarillo y le voy a agregar este color naranja para que hago esto para que de esa manera yo ponga menos cantidad de rojo y evitar que haya amargar que eso sí les digo que los colorantes decorando pasteles no amarga nada así que eso está súper súper bien porque vienen bien bien consistentes por su consistencia que está así como más en gel también puedes usar el licuaje el para cuando quieras colorear lo que viene siendo tu crema chantilly entonces ya estamos aquí vamos a ponerle aproximadamente pues un cuartito de cucharadita de naranja y de rojo pues si vamos a poner dos cucharaditas ándale esta es media y de colorante rojo vamos a agregar dos cucharaditas o una y media si quieres puedes agregar primero una y si ya te gusta el color rojo está súper bien entonces vamos a empezar agregando 1 vamos a batir y si desde aquí veo que el color digo ay no me gusta pues le agregamos de una vez la otra cuéntense que en rojo chicos pues si tenemos que agregar una cantidad suficiente sobre todo porque la chantilly se trata de dar volumen entonces no es como el buttercream que pintas nada más la taza que está ahí es la que das color no aquí en lo que viene siendo la chantilly Y acuérdense que va a aumentar. Entonces cada vez que va aumentando su volumen se va metiendo aire y es por eso que se empieza a aclarar el rojo. Entonces aquí volvemos a batir. Y chicos, como yo veo que hay pintura a los lados, porque obviamente el globo lo avienta, pues hay que parar y hay que raspar todo esto para que se combine muy muy bien. Y ahora sí, ya quedó nuestro color rojo. Y si todavía lo quisieras más, más intenso y todo, acuérdate que te recomiendo bastante que lo dejes reposar desde un día antes, una noche antes, porque eso va a ayudar bastante para que el color se asiente y te ayude. En lugar de estar agregando colorante y colorante, mejor déjalo reposar y eso te va a ayudar bastante. Entonces ahí está. Y otra opción, si no, es pintar tu pastel con miran y glit, que estoy segura que también te va a súper, súper servir. Chicos, pues ya terminamos ahora sí de decorar nuestros cupcakes. Si quieres ver como el paso a paso, recuerda que por ahí tenemos nuestro TikTok en donde te muestro cómo hacer estas decoraciones súper fáciles. Y bueno, espero que te haya servido mucho este video porque pues ya es la mera temporada de San Valentín. También queda perfecto para el Día de las Madres y que estos tips los pongas en práctica. Y si nos ponen en práctica, recuerda etiquetarnos en nuestras redes de Instagram como Dani Ersan o Decorando Pasteles. Y también por ahí seguirnos en nuestras redes de TikTok, de Instagram y de Facebook que también te muestro las misiones los lunes. Y pues ya estamos chicos, espero les haya servido mucho. Y pues ahora sí, hasta aquí vamos a comernos ahora sí los cupcakes y nos vemos en el próximo video. Saludos azucarados a todos. Bye. Saludos azucarados a todos.